Estamos con los alcaldes de Porongo, de Cotoca, de Montero, de Minero, de Copa Bélgica, que hemos propuesto, primero, hacer los esfuerzos para las pruebas masivas en cada uno de los municipios. Tener los medicamentos para quienes salgan positivos y así no tengan que trasladarse desde otros puntos de la ciudad o de algún municipio a la ciudad. Lo segundo, la planta de oxígeno que se ha tomado la decisión de comprar no solo va a abastecer a los primeros, segundos niveles de la ciudad de Santa Cruz. También queremos que sea una planta que abastezca a los diferentes municipios. Otro punto que hemos coincidido es en el tema de equipamiento. Estamos haciendo la representación ante el Ministerio de Salud para que avancemos, pero a un paso agigantado, rápido, en lo que es el equipamiento y es la dotación de personal que se necesita en todos los municipios de la Mancomunidad. En la nota que estamos mandando los alcaldes al Presidente de la República, de que se libere, que haya ventas de parte de privados de una forma regulada, controlada y bajo todas las normas científicas de control sanitario como corresponde. Estamos de acuerdo todos los alcaldes en esto, porque mientras más rápido podamos vacunar, mientras más rápido tenga acceso a la vacuna del ciudadano, pues vamos a evitar los problemas que tenemos hoy en día, de que no tenemos espacio en los hospitales, de que no hay medicamentos y obviamente de que no tenemos que lamentar fallecimientos de mucha gente en nuestra ciudad y en nuestra Mancomunidad.